Y dice mi gente, me venimos a un nuevo capítulo aquí en el canal Y en esta oportunidad les vengo a traer más de Floki David, la serie como lo saben Road to the show, empezamos nueva y estamos en los San Antonio Missions O sea, en las afiliadas AA de San Diego Padre, si no, para que se suscriban, campanita Para que estén al tanto, unenca en los próximos videos Mis socios como siempre se hablaban por acá, y recuerden que somos Catcher, estamos empezando Y lo que queremos meter es un ron Muchas gracias al sponsor de este video U4GM, que están ofreciendo Baratos Stops de MLBD Show 24, con un delivery Súper rápido, si están interesados Denle al link en la descripción Y usen el código PEDROX para un 5% Y bueno, aquí estamos, el calendario como lo ven aquí Son largos Son 6 partidos contra New Arkansas Son 6 partidos Son 6 partidos contra Wichita, vencen 6 Partidos contra Arkansas 6 contra Frisco 6 contra... Ok, ¿cómo funciona nosotros este Roto de Show? Series de 3 Vamos a jugar 1 Series de 6 Vamos a jugar 2 No 3, no 2 ¿Por qué? Porque quiero avanzar Me da fastidio ver otra vez A los mismos pitchers, a los mismos ateadores Pero bueno, ese es para otro día Otra conversa y cuando llegamos a MLB Ya ustedes saben cómo es Son series de 4, jugamos 2 Son series de 3, jugamos 1 Vamos a dar el primer partido San Antonio Missions contra Armadillo Play Next Appearance Y vamos a darle en el debut de Floki Davis Catcher, switch hitter Vamos a darle Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo nos va Tiene el pucheo Bola Hombre en segunda Ok Este suena sobroso Es un yoslate Se larga Puño viejo Casi primer turno con un roncito aquí el Floki Fuimos cerca Vamos a ver qué va a pasar aquí Pues tenemos al pana Bukovic Toquecito de bola Lanzamos al primero Atentado de velocidad Fusilado Fusilado ¿Dónde vas tú, mi rey? Aquí no hay toque bola que valga ¿Tú qué crees que eres quién? Tray Turner Negativo Vamos a ver, seguimos solo 0 Hombre en primera Segundo turno Vamos a ver qué tal Esto es el primer hitcito Primer hitcito en la carrera Del gran Floki Davidson Sí señor Papá, estamos en primera Morrotos Vamos a ver, vamos a ver La cuenta en 3-0 Vamos a meter presión Y base por bola Bases llenas Para el panita el Link Vamos a ver qué tal Estuvimos tirándole ponche Para Tenerowich Base por bola Coño, vale Buen take Yo ahora pensé que era Stray Está bien el panita Reyes Otra vez cuenta máxima Estamos viendo que el pan al Link piche 3-2 Otra vez Pero joda Visión 10-0 Dos carreras en base por bola Vamos a ver Ahí hombre en primera Buscando el primer home run De esta serie Primer home run De la carrera del Floki Coño, le dimos Coño, le di tarde Yo pensé que le había dado Early la verdad Y se hizo de noche 5-0 Sigue pichando hakes Vamos a ver qué lanza aquí el panita Vamos a ver si metemos Y no vamos a 4-2 Bola Coño Ah, vaina Pero porque estoy yo en la internet Y no eres la de él Tú eres el gafo Y se quedó Bueno, fuimos el 4-1 Metimos nuestro primer hit Vamos a ver qué tal No van al segundo partido Y ganamos Imagino, ganamos 5-1 Ok, nuestro primer partido Metimos hit Es sólido No metimos un run Todavía Pero la verdad Es que nos ganamos La victoria Así que Tranquilazo Vamos a ver si volamos Entonces el segundo Ganamos de 3 El tercero Ganamos Estamos en modo invictus Vamos a jugar Los primeros 3 ahorita Con New Arkansas Y ahí dejaríamos la serie Por el día De hoy Recuerden si son nuevos Así es como funciona También recuérdense Con Beth Estábamos full contacto Pero con Floki No nos interesa el contacto Con Floki Lo que queremos Es full power Así que vamos a lanzarnos La de pechito ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese estafador? ¿Por qué? ¿Quién es ese ser? Ese no soy yo Bueno, eso no es Floki Me siento estafado Cada vez que ponen este pana Que yo no sé dónde sale Yo no sé si el carajo Está demasiado fuerte O este año lo pusieron más fácil Pero sinceramente Es la primera vez Que hago logro Con más facilidad del mundo Vamos a ver Pues vamos a ver Tenemos entonces El segundo partido del video Arkansas va a 0-3 Y San Antonio Mission Va a 3-0 Eso es así como Divino Eso es hitsito No lo queríamos Nosotros queríamos Obviamente es un run Pero es un sólido 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 triple good Ustedes saben como Ya tenemos 86 speed Vamos a run a la base El tractorcito Y se larga Mira lo que banana iban dos onda oOr, sí iban dos onda, y pa, para empezar a sudarla, опять tu sabes como es vamos a ver, el pitcher quiere una r proportion estoy aquí, estoy activo este跳á lanzaba hacer toque b Jen el panita cross buscando el toque 76 de speed velocidad cañón pusilado venga, este fue horrible yo en verdad, si soy completamente del franco, no entendí el pitching no sé que coño le di yo ni si understand como le di la verdad cuidado, 81 de speed en primera 54 velocidad se larga la obtengo fusilo eso está usted compadre va para el dogao tenemos el primer dynamic challenge en la historia del gran floki davidson vamos a lanzarnos el drive in a run pelotas el pana se cagó cuando me dio hombre en segunda hombre en primera se roban las bases no hitsito 59 speed machete el rifle estoy activo cortador y no pasa nada ok todo el mundo tranquilo pues solamente un poquito de presión y no hicieron nada 4-0 hace llena y seguimos 4 a 0 no pitcher el panita cameron recta cambio curva tu simer buscando nuestro tercer o nuestro segundo hitsito perfect perfect la pelota se puede ir el primero de pedrillo o de floquillo sí señor ahí está perfecto olvidenlo dicen dos porque la simulación ya metió uno pero honestamente es nuestro primer home run y mira cómo se desprende se desaparecen los brazos en los pliegues y si la verdad que floquillo está gordo y eso compañero es victoria ganamos al final 6-0 nos fuimos de 3-2 sencillo home run 2 impulsadas siguiente partidita vamos a ver el partido va a 0-0 tenemos un hombre en tercera el pana se llama wey y wey coño que así la botamos perfect perfect otro olvidenlo papa la pared es un doblete tranquilazo de floquillo el gordillo nada que hacer perfect perfect olvidenlo mi rey me barro a la base porque empezó la fiesta mal robo pero la caribe voy para home volado quieto y caribe es caribe 2-0 de primera de segunda perdón con un robo horrible conseguimos la carrera no creemos en nada y estamos dando caribe caribe que tenemos otro dinamichan ya más esto lo hacemos el último dinamichan y que tuvimos no era un pelotazo ahora tenemos nada más que avanza el corredor sigue wey eso si avanza el corredor lo mandan para 3 yo voy humildemente para 2 deberíamos estar todo el mundo quieto y facilito modo asesino él era un floc y davidson bueno una envase 5 es el partido vamos a ver qué lanza el pana bachar o bachar o bachar pavete me otra vez estoy súper activo reacción pero no joda pavete sí señor pc perfecto early no lo empuja para segunda tal vez tal vez no tal vez no llegamos sobrado porque el mal lanzamiento pero otros sencillitos que hombre en primera cuida con el robo 39 de robo 70 y pico se robó la base mal salto machete fusilao swing tirándole ponche abanicado y con eso ganamos el partido 6-2 word del partido va a ser yo no sé quién va a ser pero yo me fui de 4-3 vamos a ver tenemos hombre en primera tenemos hombre en segunda está lloviendo swing cito para el rifle estoy activo 85 speed lo mandan machete esa va a ser una jugada imposible difícil no imposible ok siguiente bateador el pana town ojalá que pueda ser pana nair o el pana knair o el pana no sé quién coño 55 speed lo van a mandar estoy aquí no lo mandan error el primero eso no hay que lanzar tú pues toma champlain esta tiene pinta de olvídelo eso va para la pared puño viejo ya de nuestro estadio está jugando en boston pues en el monstruo verde pero completo aquí no vamos a meter no joda y la mira un paio un paio relájala bro que te bajo del hombro el codo y todo chill no hay necesidad de ese tan agresivo vamos a ver vamos a ver 0 por la línea no la agarra el eso va a ser quieto 2-1 le dimos la vuelta el partido se va el de primera machete fusilado olvide también es estadio si vamos a batear la motel a 0-1 olvidenlo ahora sí perfect perfect nada que hacer 7-3 sigue siendo paliza pero honrón número 3 para blocky davidson ok tenemos otros hit a honrón sin miedo hit a honrón nos va contra el chamberlain partido va a 7 a 4 honrón no empata honrón nos pone a una 0-1 one pitch avanza el corredor dios santo weón misilazo para el tercera buen bloqueo ahí peo ok creo que perdimos este partido efectivamente lo perdimos 7 a 4 y con esto va a ser el partido final de esta serie y por ende este episodio estamos dando la serie 2-1 metimos honrón metimos triple partido divino la verdad vamos a simular los tres que nos quedan y con eso terminaríamos este episodio de road to the show el número 2 en la carrera de flocci davidson simulamos ganamos 4-1 simulamos ganamos 6-3 simulamos perdemos 4-8 operamos 7-12 el equipo de sant andonio san antonio el equipo de san antonio está poder o está como quien dice over power me está usando la serie flocci háganmelo en los comentarios yo me lo estoy usando también porque es lo que dije yo me sé si yo hubiese yo la vez si me cambiaron de equipo el hecho de que no me cambiaron de equipo me da la día seguir en san francisco de cosas que estamos en san diego que es la misma división pero bueno por lo menos otro equipo otra gente otra vivir estamos ahorita en santón emissions estamos reventando estamos gozando se me cuiden no me entras de mañana con mucho más abrazo fuerte los quiero mucho bailo